Si queréis comprar monedas de FIFA 19 para hacer una plantilla lo más top posible, en la descripción tenéis la página más top del mercado, FIFA Coin, y con el código ABU tendréis un 5% de descuento. Todo lo necesario en la descripción con un tutorial para evitar cualquier tipo de baneo. Muy buenas a todos compañeros y bienvenido a un nuevo vídeo para el canal, bienvenido a un nuevo vídeo de recompensas de Division Rivals y de Food Champion. Además también vamos a tener un sobre de 2 jugadores de la Champions y un sobre de 3 jugadores de la Champions, este de un SBC Flapas y esta es una mejora más que me he hecho simplemente. Asistimos esta semana a mis mejores recompensas hasta la fecha, ¿por qué? Porque tengo Oro 1, que es lo máximo que me he hecho, y en Division Rival tengo Ranking 1 de 3ª edición, que también es lo máximo que he hecho hasta la fecha, porque en Division Rival la verdad es que no le doy mucha caña. Así que chicos, si queréis que siga trayendo recompensas, si queréis que siga machacándome en Division Rival, que es un coñazo con el like, el delay y todo, pues dejad un buen like chicos, porque de verdad ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo y ayuda muchísimo también a motivarme para seguir trayendo recompensas cada semana. Lógicamente, si me queda ayuda a que el canal siga creciendo también te recomiendo que te suscribas para no perderte absolutamente nada, que actives la campanita y quiero que me dejéis en los comentarios qué es lo que os ha tocado a vosotros en la recompensa, tanto de Division Rival como de Food Champion o como si me queréis dejar cualquier captura en Twitter, también lo tenéis por abajo en la descripción y como no, mi ropa deportiva por si queréis pillar algo de fútbol o lo que sea, también lo tenéis. Así que chicos, vamos allá, vamos a reclamar a la camiseta, la recompensa de Division Rival, dije la semana pasada que si llegábamos a 1000 likes, cogería la intransferible y haría ranking 1, pero me voy a tener que perdonar chicos porque es que no leí bien la recompensa. Como podéis ver, la opción 2 son 2 mega sobres únicos y un sobre de jugadores electro únicos, pero la opción 3 que hay intransferibles no son mega sobres únicos, son mega sobres normales, entonces salimos perdiendo claramente y aunque sean más sobres creo que voy a coger la transferible chicos. Así que, de verdad, perdonadme, pero es que no lo leí bien, no sabía que eran sobres, mega sobres normales, no eran únicos. Así que prefiero lo único porque son 2 de 55.000 y este no sé si es de 25.000 o de 35.000 o de qué nariz es. Así que vamos a abrir primero esos 3 sobres, luego abriremos las recompensas de Food Champion con su player pick rojo y por último abriremos los de la Champion, ¿vale? Así que venga, mega sobre único, tenemos este que, bueno, son 6 oros en plata, todo único. Así que vamos allá, primer sobre, le damos todo grabando, todo perfecto, a ver si sacásemos algún caminante en las recompensas de hoy. Bueno, primer sobre, nada, no camina y tampoco panela. Así que la verdad, yo no sé para qué digo, a ver si sacamos algo bueno en las recompensas porque hay que decirlo y se viene todo lo que viene siendo una buena mierda. Así que bueno, venga, no pasa nada, este es el primer sobre, vamos a mandarlo todo a la lista, puede haber algún plata por ahí alemán o lo que sea, como estos dos que se vendan bastante bien. Y vamos a por el siguiente sobre, mega sobre único, le damos con la nariz, que a veces trae suerte y a ver si sacamos algún caminante. Chicos, es transferible, no camina y a ver si aunque sea panela, tampoco panela. Pues muy bien, la recompensa de Division Rival, allá hasta las 6 de la mañana jugando para esto. La verdad que está bastante bien, sobre todo porque podría haber cogido 70.000 maneras que me vendría muy bien para reforzar la plantilla. Y he elegido esto pues porque me esperaba yo algo decente. Como bien sabéis, pues juego Division Rival normalmente, no siempre intento llegar a Rankin 1, pero bueno, hay veces que sí. Y una de las veces que llegué a Rankin 1 me dieron a Lukaku dos veces seguidas, o sea, a Lukaku dos veces seguidas. Esta equipación me la voy a cambiar por esta que me mola, la segunda del monado con la que jugué ayer en la Champions. Y venga, vamos a por el siguiente mega sobre único y último sobre de las recompensas de Division Rivals. A ver si aquí por lo menos viene algo decente, algo que me haga ganar algo de moneda. ¡Caminante, chicos! Tenemos caminante, a ver qué pasa, a ver si merece la pena que no sea 86. Tenemos alemán, tenemos MC y tenemos a Toni Kroos Media 90. Vale, chicos, muy buena esta, muy buena, más que nada porque por lo menos recupero las monedas que... ¡Ojo, ojo al baile de Toni Kroos! ¡Madre mía, qué brutalada! Así que, chicos, bueno, me viene bien porque por lo menos recupero las monedas que no he elegido al coger los sobre. Y vamos a ver si viene algo detrás que posiblemente no venga nada. Efectivamente, no viene nada, pero bueno. Toni Kroos Media 90, Jovinco, Marcano, que se vende bien por ser de la Roma. Y, bueno, lo demás, poquita cosa. Estos sobran, aunque no toque nada, pues vienen bien por la forma física que luego para la semana nos vienen haciendo falta. Sobre todo para Food Champion, ¿vale? Así que, venga, esto lo vamos a descartar, esto también y esto también. Y nos vamos a ir a reclamar las recompensas de Food Champion porque estos sobres, como os digo, los vamos a dejar para el final. Vamos allá, Food Champion, mi mejor Food Champion también. Tuve opción de hacer élite, pero bueno, lo jugué en directo, lo tendréis por ahí en el canal por si queréis verlo. Al final hice Euro 1, llegué a ir 18-5 y, bueno, pude hacer élite si ganaba 3 de 4, pero estaba muy cansado ya, era el domingo de madrugada y la verdad que bastante mal. De todas formas, 50.000 monedas, dos sobres de 100.000 y dos sobres y dos jugadores a elegir rojitos, ¿vale? Que no vienen nada mal. Es verdad que el equipo de la semana no tiene grandes estrellas, pero bueno, está por ahí Eriksen, está por ahí Douglas Costa y también el Chucky Lozano, que me haría bastante ilusión. Bueno, así que vamos allá, no tengo mucha esperanza porque ya me han tocado cositas bastante interesantes esta semana atrás y tenemos a Keita Valdé, que bueno, así de revulsivo puede venirnos medio bien porque, bueno, no tiene malos números, la verdad. Tiene unos números medianamente decentes, así que cogemos a Keita y después a ver qué se viene por aquí. Lógicamente, pues eso, el Chucky Lozano sería un revulsivo muy top, Eriksen o Douglas Costa es lo único destacable. Le damos, ya no me entretengo más y tenemos a Alexander Arnold. Bueno, no me voy a quejar, no me voy a quejar porque no está mal del todo, no es el mejor atrás derecho de la Premier, ni de broma, bueno, pero no está mal del todo, ¿vale? No está mal del todo, es un jugador que es alto y tal y la verdad lo voy a coger porque de todas formas es el único que quizá pueda aprovechar, aunque el otro tenía más media. La verdad no hemos tenido mucha suerte esta semana, pero prefiero no tener suerte esta semana y tener suerte otra semana que sí que me gusten más las recompensas. Así que bueno, vamos allá, tenemos sobres de 100.000 con este oro 1. Habré hecho 5 oros 1 y de esos 5 oros 1, pues tenemos 10 sobres de 100.000. En esos 10 sobres de 100.000, sin contar estos dos, solo ha caminado uno. Así que de momento de 8 sobres de 100.000, solo ha caminado uno. A ver si de estos dos camina aunque sea otro, porque si no, vaya racha. Bueno, pues no camina el primero, los sobres de 100.000 este año tiene tela, tiene tela, la mierda que dan estos sobres, de verdad, pero tiene tela. Porque es que no comprendo cómo puede ser que de 5 oros 1, de 10 sobres camine solamente uno. Es que es lamentable, de verdad, lamentable. Pero bueno, lo mandamos todo a la lista, lo vamos a ir vendiendo poquito a poquito y sinceramente no lo comprendo. No lo comprendo cómo en 10 sobres de 100.000 puede caminar solamente un jugador. Es que me parece lamentable. Además, viniendo de FUT Champions, que tendrían que tener más probabilidad de caminar, aunque sea de 86. Porque te pegas una panzada de Wapart, tío, que no es natural. Pero bueno, ya como me han dado a Toni Kroos, ¿para qué me van a darme otro? En fin, vamos allá. Siguiente sobres de 100.000. A ver si este pudiese caminar. Y tampoco camina. Bueno, chicos, lo de los sobres de 100.000 es un auténtico timo. ¡Madre mía! Es que ni panel. Es que ni panel. O sea, un sobre de 100.000 de FUT Champions sin panel. A partir de ahora lo voy a dejar en oro 2. Lo tengo más claro que en la WAP. O sea, de verdad. A no ser que vaya con muchas opciones de élite, no vuelvo a coger un oro 1 en la vida. Porque es que ya lo estáis viendo, chicos. Es que es lamentable. Es lamentable. Me dan ganas hasta de llorar de ver que he hecho 5 oro 1. Y solo me ha salido en 10 horas de 100.000 un caminante. ¡Un caminante! Es que, tío, es que madre mía. Es que es una ruina. Es que si no fuese porque dan jugadores rojos, no jugaba ni de broma. O sea, ni de broma. Un puñetero caminante en 10 sobres de 100.000 y hasta sin paneles y todo. Bueno. Una ruina, una ruina. Nos quedan estos dos sobres de mejora de la Champions. Vamos a ver qué tal. A ver si aquí tenemos un poquito más de suerte. Porque si no, madre de mía. Bueno, vamos allá. Primer sobre. Dos jugadores. No camina tampoco. La verdad que en la B no. En la C estamos. Panel. Y tenemos portugués MD. Y tenemos a... ¿A quién? Bueno, a Gelson Martins. Que, bueno, así como de repulsivo. A lo mejor lo podríamos utilizar. Pero no creo. Porque la verdad que el tiro que tiene no me convence. No me convence para nada. Origi también por aquí. Y vamos a despedir el vídeo con este sobre de tres jugadores de la Champions. Que creo que es transferible, no lo sé. Que además me hace mucha gracia porque pone tres artículos. Tres o tres únicos. Y luego pone arriba. Incluye tres jugadores. Uno de ellos, únicos. Entonces, ¿para qué ponéis tres únicos? Haciendo el lío. En fin, no lo comprendo, chicos. La verdad, tengo un poco de bajón. Sinceramente, tengo un poco de bajón. Porque me parece muy triste que en 10 horas de 100.000 tienen solamente un caminante. Esto no camina. ¿Para qué va a caminar? ¿Para qué va a caminar? ¿Para qué va a caminar pudiendo no caminar? Bueno, se abre. Y tenemos Holandaia en la lateral derecha de la Roma. Y tenemos al Cardo este. 77 de media. Bueno, increíble. Increíble, la verdad. O sea, yo creo que me han timado. Pero además, claramente. Me han timado, además, claramente. Bueno, chicos. Esta ha sido la recompensa. No todas las semanas podemos tener la suerte que hemos tenido con los sobres de otras semanas. Pero los rojos, bueno, no están mal del todo, ¿vale? Me sabe mal eso. Que haciendo oro 1 y habiendo hecho 5 oros 1, solamente haya caminado un sobre de 100. Me parece muy poco. No sé. Dejadme en los comentarios qué tal. Y bueno, ya no me dejéis por Twitter lo que os ha tocado porque me va a dar mucha envidia. Así que, chavales, muchísimas gracias por estar aquí un día más. Espero que os haya molado el vídeo. Espero que dejéis vuestro like. Espero que os compadezcáis con ese like por mí. Por el robo que me acaba de hacer EA Sports. Y nada, que nos vemos el próximo día en el canal con un nuevo vídeo. Un saludito y hasta entonces. Adiós. 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 Adiós.